La Facultad de Ciencias Agrarias y de Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña está desarrollando el primer Seminario Nacional de Producción Animal, el cual irá hasta el 12 de octubre con la participación de conferencistas nacionales. Entonces mi charla está enfocada hacia el componente de bienestar animal en los sistemas de producción en general, especialmente en aves, cerdos y peces, y mi área de investigación principal es la acuicultura. Este seminario pretende generar espacios académicos que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos de vanguardia sobre las dinámicas de la producción animal, conocer las tendencias que están trabajando en Colombia, las metodologías de producción, entre otras temáticas de vital importancia para el sector agrario, son los propósitos del seminario. Entonces nuestra idea como docente es que los estudiantes, que van a ser los futuros profesionales del país en el área agrícola y pecuario, tengan, manejen estos conceptos muy bien enfocados hacia sus carreras de producción y vean el bienestar animal como un componente importante para que los sistemas de producción sean eficientes y sean rentables económicamente, ecológicamente viables. Intercambiar experiencias con las universidades visitantes genera un espacio de reflexión, de análisis, de debate sobre las nuevas tendencias que en cada una de las explotaciones animales se está desarrollando en términos de los proyectos que nosotros tenemos que son significativos a nivel bovino, caprino, porcino y por supuesto a nivel avícola. Para el desarrollo de este evento se cuenta con la presencia de importantes ponentes de carácter nacional que abordarán las diferentes temáticas.